¿Cuál es la tensión? En el origen del juego, o sea, formación fija fundamentalmente. Y también creo que nos faltó mucho hoy la reacción ante una pérdida de pelota. Creo que ahí estuvimos muy poco reactivos y muy lentos. Entonces, el equipo inglés, realmente cuando estábamos en su campo, perdíamos un aislado que puede pasar. Perdíamos por ahí, nos dominaban en el scrum, pero lo que venía posterior a esa situación, tampoco estábamos de buena forma. Entonces creo que son los puntos claves que es necesario corregirlos inmediatamente para poder desarrollar el plan de juego que uno pretende. Tuvimos mala obtención, fallamos, tuvimos errores que ya analizaremos en una semana, qué es lo que pasó en el scrum, en el line. Y sin la pelota es difícil jugar. Y después creo que una clave fue también la reacción. Hubo poca reacción al error y ellos realmente aprovecharon bien todas las situaciones y se pusieron rápidamente en ventaja y no pudimos revertir el partido. Lo importante, creo yo, fue que en el segundo tiempo se jugó con otra actitud o se jugó de otra manera que también con muchos errores y especialmente a 5 metros de la línea y después con dos pases volvíamos a nuestros 5 metros, pero creo que es rescatable que no se bajó los brazos y por ahí en otro tiempo perdíamos por 60. Creo que se luchó hasta el final y ojalá, ahora tenemos mucho por mejorar y ojalá que en esta semana podamos trabajar bien para hacer un mejor partido del segundo video.